Estamos lanzando el programa Un Barrio Obligable, una iniciativa de la Dirección de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Adultos Mayores del municipio de San Salvador de Jujuy y el Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando de manera conjunta todos estos espacios institucionales en un programa que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de diversos tipos de intervenciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la valorización de los recursos naturales. Estamos hoy acá en esta plaza, en el Día del Árbol, además plantando algunos árboles nativos, pero además también se está envejeciendo la plaza con algunos plantines ornamentales y desarrollando diversas actividades, como se va a pintar un mural, se está trabajando con la recuperación de residuos de la fracción seca, también hay un taller para la intervención de los contenedores de separación de residuos domiciliarios, es decir, hay una serie de actividades que se están llevando adelante, junto además con una cantidad de instituciones intermedias, el CDI de Santa Rita, está el centro vecinal, está la escuela, están instituciones de la sociedad civil, es decir, que hay un entramado de instituciones de la sociedad civil y de la sociedad política, de la sociedad del Estado, que estamos trabajando de manera conjunta para ayudar, digamos, a través de este programa, mejorar la calidad de vida en un espacio comunitario, en un espacio barrial, como en este caso es la plaza del barrio Belgrano, junto con la comunidad del sector. Sí, un trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno de la provincia, nos parece importante este programa Tu Barrio Amigable, porque tiene como objetivo fortalecer las vinculaciones de todas las instituciones civiles, públicas que existen en el barrio, para interpretar y solucionar las demandas que tiene la comunidad, y nos parece importante que entre todos también se promueva hábitos saludables, como el cuidado del medio ambiente, gestiones que necesita la comunidad, entendemos que una comunidad, un barrio, se mejora cuando todos intervienen de manera solidaria y con un compromiso firme en la construcción, se construye con esfuerzo y ese esfuerzo se lo valora y se lo respete.